hola que tal amigos como estan? este es otro video de superjumpcells.com les voy a enseñar como se instala un brincolino te aseguras de que los tubos de aire para donde van para todo el motor vayan atras se abre se abre este es un minicombo porque es un minicombo? porque tiene slide, tiene para aplicar tiene la... ya se puede escalar entonces esta una entrada de aire una va conectada al motor se está haciendo un poco rápido pero ustedes pueden tomar su tiempo se van a la otra entrada tambien este es como un cinturon de doble guilla de los que se amagro al apretar ok se prende ahi al frente va la estomper esta es la rampa de entrada aquí va el estomper el estomper lo puedes dejar o lo puedes amarrar aparte como si te haga mas facil a ti ya que se infló un poquito ya que se infló un poquito lo apagas para conectar esto para que no te gane la presión line para que no lo vaya a botar fíjate bien este lado de foca me viene con la camara para que la gente mire y aprenda casi que se nos olvide mucha gente no sabe este es un doble velcro reforzado esta es la entrada de tubo la entrada de aire para el estomper y aqui tambien le puedes conectar la alberca se conecta la alberca este se llama estomper que es donde los niños bajan y rebotan para que no caigan directamente al concreto y la alberca se conecta de la misma manera la unica diferencia es que el estomper lleva unos va conectado aqui con este con estos dos ganchitos asegurate de que conectes bien esta parte que es la mas importante que quede bien pegadito al velcro despues de esta viene el otro velcro el velcro de arriba ahora de conectarlo muy bien ya la regue porque la puse otra vez bueno esta bien esta bien no la regue esta muy bien asi que me he equivocado pero no me equivocé ok luego conectas este lado el otro ganchito como les enseñe de este lado el cerrito de abajo y esta lista ya mas prendes otra vez enfoca bien para que se vea todo para que la gente mire como es hasta un poquito para atras como veas y 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